Hola, amigos de MDM, bienvenidos una vez más. Ya estamos acabando el 2017 y estamos cerrando con los mejores invitados que tenemos para poder compartir con ustedes todo lo que está pasando detrás de la transformación digital. Y quién mejor que la fundadora y CEO de Geek Girls Latam, Joana Prieto, que nos acompaña hoy. Mil y mil gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias tuyo por la invitación y un saludo para todos los que van a ver esta grabación. Por favor. ¿En qué anda Geek Girls Latam? Cuéntanos un poquito. Bueno, Geek Girls anda revolucionando Latinoamérica con este mensaje de hermandad, con este mensaje que busca inspirar, empoderar y conectar a más niñas, jóvenes y mujeres de América Latina como agentes de cambio a través del uso de la profesión y la creación de tecnología. Creemos firmemente en la mujer, en la industria con tecnología, así que vamos a por más. Si uno quisiera sumarse, ustedes están haciendo un manifiesto, ¿ya acabamos? ¿Ya faltan todavía más firmas? ¿Estamos listos? Estamos en la primera fase de firmas que va a ir hasta enero. Empezamos en noviembre pasado. Vamos a darle a esta primera fase de dos meses de recolección de firmas, sobre todo de las organizaciones que ya se están adhiriendo al manifiesto para comenzar nuestra ruta de certificación. ¿De qué es el manifiesto y cómo podemos sumarlos a esa iniciativa? Bueno, el manifiesto lo que busca es precisamente articularnos para que juntos trabajemos en esta iniciativa o en crear nuevas iniciativas que permitan llevar a más niñas, jóvenes y mujeres a la tecnología. Sabemos que una organización o una iniciativa social como la nuestra no lo va a poder lograr solo, pero tampoco lo puede el Estado solo, tampoco lo puede la industria solo, entonces por eso el manifiesto lo que busca es articulémonos, sumemos fuerzas, unámonos y hagamos juntos, o por lo menos escribamos juntos una nueva historia para las mujeres en tecnología. Tenemos grandes desafíos, se vienen en los próximos 13 años a 2030 los objetivos de desarrollo sostenible. O sea, es un periodo de tiempo realmente corto para decir que vamos a empezar a cerrar esta brecha. Yo pensaría que no lo vamos a lograr, pero hay que ser optimistas y por eso el llamado a través del manifiesto a que nos pongamos todos, bueno, la mano en el corazón púrpura, que es el que representa a Geek Girls y por supuesto decir, bueno, yo tengo esto, yo me sumo, mi talento, me sumo desde mi talento, me sumo desde lo que yo sé, desde lo que puedo también aportar y dar y bueno, desde ahí comenzamos. ¿Cómo firmo? Bueno, pueden adherirse online a través de www.geekgirlslatan.org, allí pueden hacer la firma digital y las que son empresas, como también es el caso, por ejemplo, de VRM, pueden enviarlos un correo a manifiesto arroba geekgirlslatan.org, sus logos y sus datos de contacto y estaremos prontamente publicando también en nuestros logos. Ya salieron los primeros logos en la web, así que bueno, esperemos en enero empiecen a llegar los otros y comenzar. Claro, pues ya saben, Joana desde toda la parte de Geek Girls Datam está haciendo la gran transformación digital desde la industria de la tecnología, tomando en cuenta el género de las mujeres, pero hoy vamos a hablar de un poquito distinto, vamos a hablar de transformación digital en la empresa, o en las diferentes marcas y clientes que tenemos aquí directamente dentro de la industria del mercadeo, la publicidad, la consultoría y todos los que nos encargamos de que las cosas pasen para las grandes marcas de acá. Entonces, Yogis, empecemos por el principio, ¿para ti qué es un caso de éxito de transformación digital? Bueno, para mí un caso de éxito en transformación digital es cuando se hace un uso efectivo de tecnología dentro de la industria y dentro de la compañía, ¿y efectividad qué es? Efectividad es eficiencia y es eficacia, ¿no? Entonces, cuando combinamos muy bien estos dos conceptos de la eficacia para decir, bueno, estamos optimizando y de la eficiencia también para decir, estamos logrando los resultados, eso es un caso de éxito, porque podemos tener la última tecnología y no la podemos estar utilizando eficientemente, o podemos tenerlo más obsoleto, entre comillas, y de pronto estar logrando resultados, ¿no? Entonces, hay que ver, hay que diagnosticar muy bien las compañías, en qué procesos están, en qué momentos, la fotografía de hoy que le tomamos a la organización y hacia dónde quiere ir también, ¿no? Es importante poder cruzar el elemento de la efectividad, hacia dónde se dirige la compañía. Cuéntanos un caso de éxito de transformación digital del que tú te sientas profundamente orgullosa. En educación. Excelente. La industria educativa que, bueno, si bien tiene unos grandes desafíos porque todo el mundo hoy… Solo lidia con las mentes de la mañana, o sea… No, sobre todo porque la industria de la educación está viviendo una transformación muy fuerte y transformación cuando uno la entiende que es de adentro para afuera, ¿no? Pero en este caso de las empresas en educación se están viendo retadas por todo lo que viene de afuera también, ¿no? Las nuevas generaciones, lo que está sucediendo, la tecnología está impulsando fuertemente todas las metodologías, cómo estamos enseñando, en fin, una cantidad de cosas que adentro todavía ya no ha sabido cómo moverse muy bien. Entonces, del caso que les cuento, el que me siento muy orgullosa es haber llegado a una organización de estas educativas muy tradicional. De hecho, es de las primeras universidades o empresas educativas que nacieron en este país y donde su cultura organizacional es demasiado rígida, tradicional, muy jerárquica además. Entonces, llegar con tecnología, llegar a través de lo digital también, y pues que lo mío viene más desde la ola de la comunicación. Bueno, es todo un reto, fue un desafío, pero fue bien bonito porque de a poco se va sembrando uno, como que eso es como Inception en la película, tú implantas la idea, dejas una capacidad instalada para que se pueda multiplicar y eso es importante, los multiplicadores dentro de un proceso de transformación digital o estos líderes de opinión, digamoslo así, personas que son creíbles dentro de la compañía para que ayuden a transmitir el mensaje, muestren a través de su ejemplo que, bueno, tal vez no es tan difícil, tal vez no es tan complicado, vamos a hacerlo y así vamos haciendo un efecto multiplicador, un efecto domino en esto de la transformación dentro de las compañías. ¿Por qué fue un caso exitoso? Porque arrancamos absolutamente de cero, dejamos una capacidad instalada, un recurso humano entrenado, un proceso disruptivo dentro de la compañía porque era la primera área de la organización que iba a involucrarse con el tema digital. Y terminó dando el ejemplo al resto, porque no se pensaba que íbamos a llegar por ahí, se pensaba en otras áreas pero no por ahí y lo hicimos y se volvió ahora, lo que te digo, un ejemplo o un efecto multiplicador para toda la organización. Cuéntame, digamos, enumerándolos, ¿cuáles fueron los factores claves para que esto se pudiera dar? ¿Qué dirías que tuvieron que pasar tanto adentro como tú como consultora para poderlos guiar? Bueno, hay varios elementos sin duda, hay varios factores claves. Yo los suelo agrupar, está por el lado de personas, porque el centro de la transformación digital son las personas, no la tecnología. Por supuesto la infraestructura, está hacia dónde va la organización. Es muy importante poder alinear los procesos de transformación digital hacia ese horizonte, hacia ese plan que tiene la compañía para futuro, para su corto, mediano y largo plazo, súper clave eso. Y por supuesto todo el tema de cultura. Entonces, si ves, hay unos elementos blandos y hay unos elementos duros que bien mezcladitos nos va a ayudar a causar un primer track, un primer gran piñón que le sirva a la organización para empezar a desplegar toda la estrategia. Me encanta. Sobre todo porque la verdad eso depende de que alguien se tiene que sentar a instaurarlo y hacer que pase. Y que le crean. Y que le crean. Eso, digamos, de ser un líder es para donde va mi siguiente pregunta. Y es, ¿cómo es ser un líder hoy en día en este mundo tan conectado, tan digitalizado? ¿Qué tiene uno que ser? O más bien dicho, cuéntame un poquito cómo ser un líder en este mundo digital. Bueno, eso también es un reto hoy en día. En el caso mío o de las organizaciones con las que he trabajado, ha sido más de facilitador. Un líder cómo está para ayudar a los demás a articularse, a conectarse, a facilitarles, no hacerles ni tampoco a que los otros lo hagan todo. No es un trabajo en equipo, es un trabajo en conjunto. Sí tiene que haber una cabeza, sin duda, que lidere, que tenga la verra que era, para impulsarlo todo, y sobre todo hacerlo a través del ejemplo, ¿no? Siendo muy coherente. Para mí hay una premisa en el liderazgo que es sentir, pensar y actuar en coherencia. Ok. Porque tú no puedes decir, no, yo necesito o requerimos que suceda esto, y tú no lo estés impulsando o tú no estés siendo coherente con eso. Entonces, sentir, pensar y actuar con coherencia para mí es la premisa del liderazgo en la era digital. Y desde ahí hemos venido, por lo menos desde la organización, desde Geek Girls también, impulsándolo. Acá hay un desafío mucho mayor que es empoderar a mujeres. Ok. Y que en el liderazgo femenino hay unos elementos que también empiezan a ser ahí. Algunos elementos diferenciadores, porque tienen que ver directamente con seguridad, autoestima, una cantidad de paradigmas que tenemos las mujeres sociales, culturales, personales, a los que hay que empezar también a trabajar. Y que autorefuerzan el mito, ¿no? Sí, es terrible. Entonces, por eso hablamos de empoderamiento desde el ser para el hacer. Y es que no podemos llegar a ser cuando no hay conciencia sobre lo que estamos haciendo. Totalmente. Entonces, por eso se hace un trabajo primero interior, y creo que es ahí donde yo digo, el líder tiene una gran responsabilidad por ayudar a los otros también a empoderarse, pero también a que haya un trabajo interior, un desarrollo personal, y que la persona encuentre su lugar en el planeta. De acuerdo. Tú, en tu organización, ¿cómo es ser, Johanna, el líder? ¿Cómo eres tú como líder dentro de tu organización? Cuéntanos un poquito. Bueno. ¿Qué te toca hacer para que esto funcione, pues? Bueno, eso lo deberían responder de pronto las personas del equipo, pero te puedo decir desde mi experiencia lo que ha sido liderar una comunidad de hombres y mujeres, porque pues hacemos la aclaración que no solo somos mujeres, claro. Es una comunidad que lidera, es del liderazgo femenino, pero está involucrando a muchos actores donde, por supuesto, hay hombres. Es un reto enorme, tú y yo te confieso, porque la cosa entre mujeres no es tan sencilla. No es tan sencilla, seguramente porque terminamos reforzando muchos de los mitos que hay que entre mujeres no podemos, que nos competimos, que no... Por eso, en Geek Girls acogimos como uno de nuestros valores en la filosofía del corazón púrpura, la sororidad. Sororidad para entender que entre mujeres nos apoyamos y no nos vemos como rivales. Entonces, a eso ha sido como la clave para empezar a quebrar los mitos, romper estos paradigmas y empezar a actuar ese hacer, del ser para el hacer, y ese hacer, hacerlo como hermanas, hacerlo como que... Hoy nuestro reto es hacerlo nosotras, porque vienen las jovencitas y detrás de ellas vienen las niñas. Entonces, es como... Súmalo el gap generacional. Sí, entonces, es como el eslabón, no sé si alguien lo ha visto por ahí, hay una foto mía haciendo así, pero es como el símbolo del eslabón también. Claro, de la mujer empoderada, como de alguna manera la mujer maravilla, pero es como el eslabón. Cada mujer es el eslabón de encuentro con la otra. Entonces, es como las mujeres hoy adultas lideramos para las jovencitas, les ayudamos a empoderarse a que lideren a futuro y ellas arrastren a las más chiquitas. Entonces, ese pensamiento de hacerlo en comunidad, de hacerlo por el otro también, por mí y por el otro, ha sido como clave porque tú no puedes delegar el liderazgo. El liderazgo es algo que viene en ti, que tienes que desarrollarlo. Yo no te puedo obligar a liderar, tú tienes que liderarte primero para decir vamos a liderar a más. Entonces, eso ha sido como entender la filosofía alrededor de la filosofía, movilizar todo lo que hacemos. Y nuestros valores de hermandad, del corazón púrpura, el de talento, el talento que cada uno tiene y lo pone al servicio del otro, la colaboración porque es hacerlo juntas, juntos, o sea, solos y aislados no lo hacemos. Y la sororidad que termina siendo como este lubricante, todo este engranaje que permite que sepamos resolver conflictos dentro de la comunidad, porque se van a dar, que sepamos entendernos también como mujeres, que sepamos respetar también que cada quien también está librando sus batallas, pero que tenemos una misión, una causa y recordar todos los días que aquí hay una misión y tenemos un horizonte y es poder decir que vamos a llevar a más niñas, jóvenes y mujeres como agentes de cambio a través de uso, apropiación y creación de tecnología. Y eso es todos los días. Y todos los días, y es todos los días. Oiga, recordémoslo, es todos los días. O sea, recordemos que esto es el corazón púrpura. Y eso ha sido como lo que te digo, este lubricante que ha logrado empezar a cohesionar. Mucha gente se ha ido, mucha gente ha llegado, pero tú te quedas con los que finalmente de corazón dicen, no porque Johanna o Diana o Kid Girls en general lo dicen, sino porque ellas creen por ellas mismas primero. Y ese es un gran reto del día. Qué reto tan salvaje de por sí. Qué cualidades, ya humanamente hablando, ya me estás hablando mucho del corazón púrpura y me parece buenísimo porque me explica Geek Girls cómo funciona. Pero cuando actúas como consultora, desde esa parte de toda esta experiencia que traes, ¿cuáles son esas cualidades humanas que tiene que traer a la mesa un líder para liderar exitosamente una transformación digital dentro de los clientes y organizaciones que tú consultas? Bueno, en mi experiencia ha sido, número uno, ser muy resiliente, ser muy persistente, paciente, altamente comunicativo, empático, wow, la empatía en esto empieza a jugar un papel muy importante. Tienes que lograr que te crean, hablar de innovación, hablar de disrupción, hablar de hacia dónde va este mundo tecnológico que nos está desafiando la imaginación todo el tiempo, nos está retando a que, mire, si usted realmente no se moviliza, hoy va a desaparecer. Y empiezas entonces a contarles los casos de grandes empresas que se han ido por no haber actuado a tiempo. Y cuando los clientes o las personas te abren los ojos como todavía incrédulos, pero dicen, uy, tal vez sí, y empiezas a quebrar paradigmas, ese momento es clave que el líder asuma su verdadero rol para empezar a movilizar. O sea, ya hiciste el quiebre a través de toda tu influencia, la comunicación, les mostraste, utilizaste todas estas armas importantes, pero cuando ya lograste hacerles el quiebre a ellos y que ahora sí movilicémonos, hay que actuar ya, y ahí hay que saber también operar, ejecutar, tener un muy buen equipo para hacerlo, que se empiecen a dar estas pequeñas victorias muy tempranas también, porque si no, entonces uno lo muestra resultados a los clientes y, esto fue una pérdida de dinero, esto fue una pérdida de plata, esto fue, en fin, cualquier cantidad de cosas, y pues uno entiende que las compañías esto no solamente pierden porque te están pagando por un proceso de consultoría, sino además en el mercado, están dejando de ser competitivos y es ahí donde a ellos les duele mucho más, exacto, entonces la venta desde la competitividad, desde la productividad, todo esto que le puede beneficiar a una organización, hacerlo hoy, una de las cosas que me ha costado un poco, y lo confieso, ha sido en estas organizaciones de educación, que son nuevamente insisto, poco paquidérmicas, es cómo enseñar a través de la cultura organizacional, el tema de la cross-generacionalidad, es decir, el hecho de tener sentados, o en un equipo, diferentes generaciones, si hablamos mucho hoy de los millennials, pero pues hay otras generaciones también ahí que entran, y la imagen de un profesor, o la imagen en la organización, en una universidad, en una institución de educación, que es el profesor con canitas, el profesor sabio, antiguo, y venir a combinar estas generaciones, para que trabajen en equipo, en un mismo propósito, también se torna diferente, por un rollo, entonces por eso es que el elemento de cultura organizacional, dentro de un proceso es clave, clave, y ahora ponle tú, que tenemos otras variantes ahí, que estamos, de hecho las vine a aprender más por Git Girls, que por la misma trayectoria en la consultoría, y fue el tema de la diversidad, entonces hablábamos de cross-generacionalidad, multiculturalidad, pero ahora hablamos también de diversidad, ahora como tienes lo multicultural, lo cross-generacional, pero además lo diverso dentro de la organización, y algunas trabajando en remoto, es decir, no todas trabajando presencialmente, entonces ahí es donde el uso de la tecnología, además se hace aún más importante, tienes personas trabajando en diferentes partes del hemisferio, pensando diferente, yo personalmente maneje un equipo multicultural, cross-generacional y diverso, tuve un equipo de 15 personas, todas extranjeras, y todas extranjeras de diferentes nacionalidades, con sus idiomas, con sus comportamientos, con sus formas de pensar, eso fue, creo que la mayor experiencia que he tenido en este tema de diversidad y multiculturalidad, y fue, wow, qué reto, el francés te piensa diferente, el alemán de esta forma, el portugués de este, el colombiano, entonces, uy, eso es muy difícil, pero al final entiendes, por eso es que el centro de la transformación digital son las personas, y ahí es clave el liderazgo. ¿Cuáles son los errores comunes que uno comete cuando empieza una transformación digital? Cuando uno está preparándose para generarla, que son las típicas embarradas que uno hace. Pensar que esto es tecnología dura y pura, no, eso ponga ya al Chinomatic, compre allá, sí, porque también, claro, el gerente de tecnología quiere, ¿no?, ponerte los mejores juguetes en la mesa, cuando le dices todavía no necesitamos esa, o por ahora, o esa no es, hay un tema de egos ahí que empieza también a jugar, porque tú te sientes en la mesa con el gerente de gestión tecnológica, si hay una gestión de conocimiento que con ese ya vería, ese ya vería el proceso, y si no está el proceso es importante también montarlo, es importante en transformación digital montar un proceso de gestión de conocimiento, porque va a permitir también articular, y desde el área que yo manejo, que es comunicación, nos va a permitir empatar cosas muy importantes, desplegar, accionar cosas ahí, que recanen lo humano antes que lo tecnológico, porque en este tema de los egos y de pensar que transformación digital es mera y dura tecnología, pues fallamos mucho, tal vez pensaría que de los primeros errores es eso, dejar que los egos entren, y además el consultor casi siempre también lleva las de perder, porque si bien creen que uno va como el enfermo, como el paciente, uno es el doctor y les va a curar, pues no, cuando uno tiene que empoderar personas dentro de la compañía, empoderar y además estos líderes de opinión que te van a ayudar a movilizar, lo que necesitas es hacerlo dentro de la compañía, para que la gente empiece, venga, está pasando algo, acá no van a echar a nadie, o no van a venir a reemplazarte un robot, o entre comillas muchas cosas que empiezan estos ruidos a generarse dentro de las personas, pues ahí saber manejar este tema de los egos y de las personas que te generan ruido en la organización, es fundamental, creo que es clave. Dame tres claves o tres tips que tú le darías a alguien que está por empezar una transformación digital, ten en cuenta estas tres cosas. Bueno, primero mostrarles lo que ha venido pasando y lo que va a pasar, yo arranco como con unas frases muy sencillas o unas ideas, yo les digo a ellos, por ejemplo, el mundo evolucionó en los últimos diez años lo que le tomó doscientos años, y en la próxima década va a evolucionar lo que le tomó cuatrocientos años, cómo entender que el mundo en veinte años está viviendo la mayor evolución, re-evolución de su historia gracias al tema de tecnología y lo que va a implicar el hecho de no actuar ahora, y lo que se viene, entonces mostrarles esos escenarios es importante porque los logras de alguna manera mover, para mí es clave eso, que miren lo que ha pasado, lo que está pasando ya estamos de hecho haciendo el futuro, estamos construyendo el futuro, estamos en él, ya no es ni siquiera que diez años, veinte años, treinta años, ya lo estamos viviendo, entonces es importante ubicarlos en ese contexto, clave entender que son las personas. Digamos, uno contexto, dos personas. Sí, yo me he empezado a sentar recientemente más con las personas de recursos humanos, que digamos directamente con el gerente de tecnología, o con otras áreas, por supuesto obviamente esto viene siempre desde arriba, comprometer a la alta gerencia es clave, hay una cosa importante, si la cabeza no se mueve, la cola mucho menos, comprometer a la alta gerencia es importante, pero para eso se necesita, uno que el consultor tenga una capacidad de influenciar en la alta gerencia, porque la alta gerencia no te va a decir, ay, si no, pues, y esta que creyó, no, es mostrarle con hechos, con resultados, no, que esto le apunte a la, o que se alinea a la estrategia del negocio, porque si no los estás mostrando al final que tiene esta retribución, apague y vámonos, y bueno, esta parte de las personas y lo tercero del proceso es contar la historia, es importante, insisto yo desde el área de la comunicación, hay que contarle a las personas que ha venido pasando desde que se inició el proceso, para que se den cuenta que efectivamente, bueno, acá implementamos esto, acá redujimos tiempos, o las PQRs, o qué sucedió acá, para que con esta inmersión de tecnología o digital, pudiéramos ver algunos resultados, y saberla contar, porque tampoco vas a llegar con ese informe, ese reporte de números que nadie entiende, no, saber contar la historia, levantar unos casos de éxito dentro de la misma compañía, testimonios que permitan compartir, dar ejemplo, hacer el mejor uso de las herramientas de comunicación que hay dentro de la compañía para hacerlo, y si no, pues una buena estrategia de endomarketing, o lo que haya que implementar dentro, para que esa cohesión del cliente interno se dé bien fuerte, y podamos empezar a mostrar una organización mucho más sólida hacia afuera. Me encanta. Si tuvieras que decir que tienes una metodología, ¿cuál es la metodología que tú dirías que así se debe llevar a cabo una transformación digital? Bueno, a mí me gusta mucho cuando se ha hecho esta primera parte de sensibilización con alta gerencia, co-crear con el bando medio, que es con quien finalmente también se sufre mucho, porque están ahí, está la alta gerencia presionándolos a ellos, pero ellos también presionando a su equipo, digamos que la gerencia media se hace importante en este proceso, entonces co-crear con ellos es bien importante, ellos conocen su equipo, ellos saben también para dónde va la compañía, la alta gerencia suele estar un poco más desprendida de la base, y donde empiezas a ganar grandes resultados es precisamente cuando movilizas parte de la base, entonces sensibilizar muy bien la alta gerencia, co-crear con la gerencia media, entender que acá hay personas, hay tecnología, hay infraestructura, infraestructura, y sobre todo una cultura organizacional por la cual cuidar, digamos que si fueran, no sé, como las arterias, las venas, la cultura organizacional es eso, unido pues a cómo está esta organización a nivel de infraestructura, pues organizada, literal, es como juegas también como al mago con estos ingredientes, tienes este olfato, esta intuición que te permite decir, tenemos que manejar esto un poco más de delicadeza, tener siempre un plan de contingencia, porque acá se generan muchas crisis, de hecho, pues muchas organizaciones acuden a los consultores en transformación, o a los consultores en general cuando están en crisis, entonces casi siempre te consultan o te piden cuando el paciente está enfermo, sálvame, sálvame, exacto, y pues creen que uno es literalmente el salvador, del gran médico que les va a solucionar, y en realidad es que ellos mismos tienen las herramientas, hay otra cosa que yo he empezado a utilizar recientemente, y es un poco de coaching también, un poco de coaching, porque necesitas ayudarle a la persona que ella misma encuentre las herramientas, que ella misma encuentre la manera como resuelva, no que yo venga y te imponga porque se hace también muy difícil, no que venga yo y te dé como la pastilla y ya resolvimos, solución final, porque la idea no es que el consultor viva en la organización, yo vengo, hago un acompañamiento por un periodo de tiempo, pero te dejo andando, te dejo, o sea, es la capacidad instalada precisamente, y pues nada, si esto es seis meses, un año, año y medio, pero no toda la vida, somos un noviazgo, podemos llegar a intervenir en otras áreas, no somos novios, eso creo que es clave, me parece buenísimo, cuando uno va a iniciar una de estas transformaciones en una compañía, normalmente son 18 mil silos por dentro, el de facturación, el de compras, el de selección de personal, el de entrenamiento, el de onboarding, el de, ¿qué áreas de la compañía deben ser tenidas en cuenta, deben ser tomadas en cuenta, para poder hacer este proceso de transformación? Bueno, podríamos decir que todas, la idea es que toda la compañía se movilice, pero tú no intervienes todas de una vez, yo soy como, vuelvo a insisto, como lo de Inception, o como la manzanita podrida, pero al contrario, ¿me entiendes? La manzanita buena, la manzanita buena, que haces un piloto, corres un piloto en un área, porque ahí es donde te permite probar, bueno, temas de cultura, temas de personas, temas de la misma infraestructura, y de la tecnología, o sea, mis cuatro elementos, que yo digo, son fundamentales en esto, hay pruebas, ahí tanteas, ahí puedes corregir fácilmente, porque también está pequeñito, cuando has logrado validar la metodología, en esa compañía, porque esto no es como hacer, no sé, la planta de Ford, de fabricación en serie, todas las consultorías en serie, no, en realidad esto es muy customizado, esto es de entender la organización, uno tiene que tener una capacidad también, para investigar, una capacidad para observar, para poder leer entre líneas, muchas cosas que se dan en la organización, a nivel de la cultura, entonces, lo ideal sería llegar primero, y pilotear un área de la organización, probar ahí, corregir todo lo que se tenga que hacer, y luego sí empezar ya, a través de una estrategia mucho más macro, mucho más acompañada con recursos humanos, con el área de tecnología, por supuesto también con la alta gerencia, y empezar a desplegarla, porque ya la validamos, eso es como si uno hiciera Lean Startup, en una consultoría, dentro, así. Por casi tal cual, nada que sé. ¿Cuáles serían, una vez que uno ya está listo, para arrancar una transformación digital, ya convenció el jefe, ya cocreó con la media gerencia, ya hizo todos los juguetes, ya tuvo en cuenta las arterias de la cultura, todo el rollo, ¿cuáles son los tres típicos obstáculos, que uno se topa cuando va a arrancar? Que uno dice, ya tengo todo listo, vámonos, y boom, boom, uno se estrella contra la realidad, ¿cuáles son los tres típicos, y cómo los evita uno? Número uno, que las personas no estén informadas, no saben cuál es su rol, qué está pasando, y esto, aunque se come, o por qué es que lo vamos a hacer, por eso comunicación es fundamental, o sea, comuniquemos, informemos, informemosles a las personas, qué es lo que está pasando, y también cuál va a ser su rol, dentro de todo este engranaje. Bueno, el obstáculo número dos, que veo yo ahí, por supuesto, ya la resistencia al cambio, y por eso una buena estrategia de gestión del cambio, ahí es que recursos humanos están fundamental en el proceso, una gestión del cambio, nos ayuda a ser menos resistentes, y con comunicación, si yo te estoy contando qué es lo que está pasando, te estoy comunicando, mira, es que lo estamos haciendo por esto, queremos alcanzar esto, tu rol en esto, es fundamental para, lo estás involucrando, no lo estás imponiéndoles, además porque si miramos en la historia, las compañías a las que a veces llego yo, que hacen unas inversiones tecnológicas mayúsculas, porque pues es costoso, y son tecnologías que terminan siendo absolutamente obsoletas dentro de la compañía, porque no hubo quien las supiera utilizar, y es que la tecnología per se, si tú compras un computador, bueno, el computador solo no te va a solucionar el tema, ¿quién utiliza el computador? ¿cuál es la inteligencia al frente del computador literal? al final, sí, claro, entonces, es todo fundamental, entonces, el comunicar, que la gente esté informada, eso es un error al comienzo, pensar que esto es solamente de ciertas personas, o de ciertas áreas en la organización, la resistencia al cambio, pues es la importancia de implementar una estrategia de gestión del cambio, tener un equipo de personas, que tengan esta empatía, para poderse comunicar y entender con las personas, muchas veces el que hace gestión del cambio, ponen al gerente, que es bruñón, mala cara, o cambian, o los gestiono, sí, como que no, hay que ser estratégicos, hay que tener un portavoz ahí del proyecto, también que esté liderando literalmente el tema, y pensaría yo que un cuarto error, es pensar que todo es tecnología, invertir todo el presupuesto, exacto, hay que hacer un muy buen inventario, de todas las tecnologías, que ya están en la compañía, por eso hay que involucrar al personaje de gestión tecnológica, que nos muestre un inventario, poder clasificar muy bien estas tecnologías, digamos que la tecnología tiene una manera también de clasificarse, entonces en la medida que la tengamos muy bien clasificada, en qué proceso está, si está mapeado además, ese procedimiento, todo nos va a hacer mucho más fácil, como que la foto ya está lista, ya sabemos qué es lo que hay, esta tecnología la vamos a llevar a este nivel, esta tecnología no hay necesidad de tocarla, simplemente la potenciamos, esta tecnología definitivamente no va, chao, nos falta algo, habrá que añadir alguna, si es que no lo está, pero no se trata como de, hay que comprar y traer la tecnología, no, es tener una muy buena radiografía, ese inventario tecnológico de la organización, dónde está, en qué nivel está, para qué proceso sirve, y hacia dónde la queremos potenciar. Nos lo has dicho mil veces, pero déjame dejarlo súper claro, y es, ¿cómo debo abordar las personas en un cambio, en una transformación digital? ¿Cuál es el procedimiento correcto, la técnica correcta, la metodología correcta, para que las personas se suban al bus de la transformación digital? Bueno, es importante primero hacerlo como en este colectivo, una organización es un conjunto de personas, y debe todo el tiempo entenderse como que respiramos una misma cultura, aquí lo que pasa en la compañía nos afecta a todos, no nos va a afectar solamente a uno, arrancar por ahí, y luego ya desagregar por grupitos, y llegar a la persona, si ves que definitivamente es alguien en particular, que puede estar empezando a generar, o ruidos, o se siente que un robot me va a reemplazar, o es que su cargo va a dejar de existir, ¿no? O área, función, expertise, ya no es necesaria. Y esto es un desafío hoy para la organización, porque ya los estudios nos dicen, más de 800 millones de empleos van a desaparecer como los conocemos hoy, y la forma como están hoy estructurados van a desaparecer en los próximos 20 años, así que, claro, lo que hoy vemos, que puede ser mi cargo, y que siempre he estado ahí, pues, en poco tiempo, pueda que ya no, entonces, es importante, que recursos humanos, no se le olvide la función tan fundamental, que tiene de gestionar, este talento humano allí, poder diseñar, o ver muy bien, mapear, las competencias que se requieren, las competencias en las que están las personas, un plan de carrera, que a las personas les permita ver que, bueno, listo, yo me tengo que formar en esto, pero sé que voy a tener una continuidad, o lo que yo voy a aprender, lo que yo soy hoy, y lo que voy a hacer el día de mañana, va a ser útil también para la organización, es que si no me involucras a mí en primera persona, yo puedo, ¿cómo sé que es para mí? No, igual, pero yo para qué voy a aprender eso, yo no puedo, yo no quiero, la resistencia, la resistencia al cambio, y es que somos humanos, y lo más natural para nosotros, cuando llega la incertidumbre, o algo nuevo, es resistirnos, es que, es lo natural, entonces, ahí es importante, recursos humanos, tiene una función fundamental, en empezar a hacer su tarea también, de bueno, empiece a mapear, mapee competencias, mapee el nivel en el que la persona, está, ayúdele a la persona, a través de un plan de carrera, y de formación, que vaya adquiriendo la competencia, ya, si vemos que definitivamente, hay cargos, que van a desaparecer por completo, pero que si yo tengo bien inventariado, el talento de la organización, lo muevo, y si le falta alguna competencia, cierro esa brecha que hay ahí, de formación, y lo llevo a que esté allá, hay que entender acá, que lo más importante, son las personas en este proceso, porque si bien es cierto, aquí se van a perder muchos puestos de trabajo, o sea, eso sí, la verdad, la verdad te hará libre, no hay que decirle mentiras a las personas, no, tampoco la alta gerencia, se puede uno ponerle, pues a inventar cosas de que no, o sea, vamos a incrementar las ventas en esto, porcentaje, esto es realmente muy de la cultura de la compañía, que tanto, y que tan sólida es, para poder llegar, a un escenario, en el que, uno lo estamos construyendo, dos, nadie tiene la certeza, de lo que va a pasar, uno lo que puede hacer, es mirar lo que ha venido sucediendo, y por eso es importante, retomar esa historia de la organización, es bien importante, porque al contar la historia, es retomar lo que hemos hecho bien, y empezar a decir, esto lo hemos logrado, podemos lograr muchas cosas más, corrijamos lo que haya que corregir, pero no dejar de, de pensar que las personas, son fundamental en esto, sin duda. ¿Cómo sé que mi compañía está lista? ¿Cómo sé que la marca, la que estoy visitando como consultor, está lista para tener una transformación digital? ¿Cuáles son los indicadores claves, que uno tiene que tener en cuenta? Pues para mí, es ese primer café con alta gerencia, esa pregunta. Esa está buenísima. Sí, o sea, uno sabe, ya cuando se sienta por primera vez, con la alta gerencia, y lo escucha, porque pues uno, llegas a escucharlos, más que a decir, vamos a hacer, lo escucha súper activa y abierta, y en ese entre líneas, en esa comunicación no verbal, llámenlo neurolingüística como quieran, uno ya sabe como el nivel de trabajo que va a tener, o no, porque el gerente tiene también una mente abierta, o definitivamente está pensando que esto es, eso ahora una cuenta en Facebook y ya. No, entonces ahí ya puedes empezar a calcular el nivel de trabajo que se te viene encima, entonces, pero por ahí ya, yo soy de las que les suelo a veces también mandar lecturas, les mando noticias, sí, les pongo literal tarea, vamos a hacer esto, o les pongo una charla tech talk, o les, sí, como que, cuando tienes que empezar a romper ahí paradigmas y cosas, te toca ser supremamente creativo, y es que acá la creatividad juega su papel también, porque en serio, hay personas, y es natural, que les cuesta entender y visionar el mundo, que se nos viene pierna arriba, no es fácil, no es fácil, literalmente estamos construyendo, no sé, la literatura de Julio Verne, estamos viendo lo que en libros, en películas hemos visto, eso ya está pasando, está pasando, interesante eso. Sí, entonces es importante, insisto, si la cabeza se mueve, movemos el resto de la organización. Y ahí sabemos que es lo que hay que hacer. Ahí sabemos ya que hay que hacer, sí. Bueno, pues lo oyeron directamente aquí en MDM, con nuestra invitada del día de hoy, que es la fundadora y CEO de Geek Girls Latam, que está haciendo una gran labor, y tiene muchísima experiencia como consultora, de transformación digital en el mercado. Mil y mil gracias, Joaquín, por haber compartido con nosotros, de verdad, agradezco profundamente tu tiempo, gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Y mil gracias a ustedes, por haber estado aquí, en los últimos episodios del 2017, hablando de transformación digital en MDM. Nos vemos como todas las semanas, a la misma batiora, mismo batisañal, misma vaticanal aquí en YouTube, todo lo que estamos haciendo. Por favor, compartan este video con una persona que sientan que les puede servir, y por supuesto, denle like y suscríbanse para que estemos en contacto con ustedes. Nos vemos la próxima semana, mil gracias. Chao. Chao. Chao, la hispía. Chao. 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 Chao, Gracias por ver el video.